Seguimos en esta tertulia de lunes, seguimos con Darío Klein, Leonardo Costa, Graciano Pascale y Juan Ángel Urzola. Otro tema del fin de semana, la Ursec, la unidad reguladora de los servicios de comunicación, detectó que las telefónicas Claro y Movistar están ofreciendo modalidades de telefonía fija a grandes clientes, lo que excedería su permiso y violaría el monopolio de Antel. Según informó el observador, el negocio implicaría dos sistemas, el de los llamados telulares y otro denominado E1. El asunto fue debatido el jueves pasado en el directorio de la Ursec, tras un planteo que hizo el representante blanco Gustavo Delgado, que pertenece a Alianza Nacional. El líder de ese sector, Jorge Larrañaga, adelantó que va a pedir informes y que va a recorrer todas las instancias parlamentarias y legales que sean convenientes para que se respete la normativa vigente. En sus declaraciones, criticó severamente a las dos empresas privadas de telefonía celular. Pretendo que se cumpla con la ley. Nos parece inaceptable que ya habiendo sucedido el tema de la fibra óptica que estaba siendo extendida sin permiso por estas empresas, resulta que ahora se preste telefonía fija, cuando las licencias que le otorgó el Poder Ejecutivo a Claro y a Movistar es exclusivamente para telefonía móvil. Esto se trasunta en una pérdida para el Estado superior a los 30 millones de dólares. Gabriel Lombide, presidente del Ursec, va a trasladar el planteo a la División de Asuntos Administrativos del Organismo y también al Ministro de Industria, Roberto Kramer. La información decía que serían unas 100.000 la cantidad de líneas celulares, o sea, líneas celulares pero usadas de manera fija, que funcionan en el país. Señores, ¿los escucho? Sí, es un tema muy complejo porque hay varios elementos que intervienen y se, digamos, confluyen en una zona un poco transparente, confluyen aspectos legales, aspectos técnicos, y también porque hay un aspecto político. Yo me voy a centrar solamente en los legales y en los técnicos. Hay toda una discusión en cuanto al monopolio, si sigue rigiendo o no el monopolio de Antel, una discusión jurídica, digo, porque cuando se aprueba la ley de privatización de Antel, cae el monopolio, después, por el plebiscito, por el referéndum, se deroga esa ley, entonces hay una posición jurídica que sostiene que aquello que cayó, o sea, el monopolio, después no puede ser revivido. Bueno, eso es una discusión jurídica. La otra discusión técnica tiene que ver con el concepto mismo de telefonía básica, que sería lo que tiene el monopolio Antel. La telefonía básica, no vamos a entrar en temas técnicos, además yo no soy ingeniero, pero algo he leído sobre el tema, implica la transmisión de impulsos eléctricos por una línea de cobre, que eso después, por los mecanismos de la telefonía, se transforma en la voz que uno escucha por el teléfono. En cambio, el otro mecanismo que señalaba Emiliano en la introducción, el E1, implica una tecnología diferente, o sea, no son impulsos eléctricos, se transmiten paquetes de datos, o sea, la voz es un dato, como puede ser una imagen, como puede ser un SMS, y eso lo vemos, por ejemplo, en el Skype, lo vemos en el Viber, que es un mecanismo para hablar por teléfono, por celular, de celular a celular, sin pagar la llamada. O sea, la tecnología ya ofrece un camino que supera la barrera legal, y además no se pueden aplicar, desde el punto de vista, ese maridaje, ese matrimonio, entre conceptos legales y conceptos técnicos o tecnológicos, se hace trizas, porque se pulveriza. Entonces es un tema muy delicado, y el otro aspecto es, Antel no pierde, porque la llamada que se hace desde un celular, sea fijo o sea, fijo me refiero, un celular puesto arriba del escritorio que no se mueve, y un teléfono celular, que uno lo usa habitualmente como lo usa, si esa llamada termina en un teléfono fijo de Antel, Antel cobra. Es decir, claro, entonces quiere decir que Antel sigue recibiendo como cualquier llamada de un celular a un teléfono fijo, Antel cobra. Es un tema muy delicado, que repito, confluye en varios aspectos legales y técnicos, y que yo creo que merece profundizar el estudio. A ver, a mí me parece que esto también, como el tema anterior es un tema que tiene, es más viejo que las penas, y lo sacamos ahora, las bases celulares, para que la gente entienda, es cuando, muchas veces vieron que alguna empresa llaman y es un número celular, la gente atiende y es, lo estamos llamando de tal lado. La base celular es una conexión entre el teléfono fijo y una base que saca llamadas a celular para celular a celular. Existen bases celulares que venden Antel, claro, y Movistar, o sea, los tres venden bases celulares. ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que se procura? Es obvio lo que se procura, ¿no? Es hacer llamada celular a celular. Pagar menos en las llamadas que van destinadas a un celular. Llamar desde un celular de la misma compañía para que el costo no sea el mismo que si se llama por una línea directa de Antel. Hay bases celulares, reitero, de Antel, de Claro y de Movistar. O sea, no es que sean estas dos que se avivaron y encontraron la piedra filosofal y están corrobando Antel. No, los tres utilizan el sistema. En Presidencia de la República yo estuve en Presidencia y teníamos bases celulares de los tres del año del Jopo, o sea, año 2000. O sea, las bases celulares es viejísimo. Y el sistema E1, que es el otro que se cuestiona, es un sistema básicamente de transmisión de datos de punto a punto entre una empresa que dice voy a conectar datos entre la sucursal X con la sucursal tal. Lo dan los tres. Yo, la verdad que no entiendo la salida de mi amigo Jorge El Reñán en este tema. porque me parece que es un tema viejísimo. En todo caso, el problema acá es un problema del regulador que trasciende este tema que es si está regulando correctamente el mercado de celulares de las tres compañías y la conexión a la red fija y los precios que fija por interconexión son iguales entre Antel, Movistar y Claro. Y ahí sí es un problema del regulador que yo creo que no lo ha afrontado correctamente y que va a nuestro bolsillo como consumidores. Sí, yo creo que hay varios problemas y a mí me causa gracia un poco de gracia la salida de la rañaga porque en principio en apariencia dice bárbaro defiende a las empresas nacionales. El tema es que en este caso hay una operación política y como los mismos sectores que dicen lo que tiene que primar es lo jurídico sobre lo político prima lo jurídico sobre lo político pero acá hay una operación de un sector que pone este tema y que a nivel del tribunal de lo contencioso ese mismo tribunal de lo contencioso que ha sacado resoluciones para favorecer a las empresas privadas y en esos casos no hemos visto la opinión del partido nacional quejándose de lo que resolvía el propio tribunal de lo contencioso Por ahora se está discutiendo en la URCEC en la unidad reguladora Claro, pero el tribunal de lo contencioso ya condenó a Antel por ejemplo sobre aquella franja hace un tiempo o sea hay una serie de resoluciones en esta en concreto a favor de Claro y ahí no ha habido debate político de estos mismos sectores que lo plantean y a mí me huele todo a operación porque el mismo representante plantea lo de la URCEC y hay una cierta convivencia o sea los que llevan adelante en el tribunal de lo contencioso cierto tipo de posiciones a menudo están ligados al mismo tipo de posiciones políticas entonces a mí me da la sensación que esto que estamos viendo es una parte porque hay una subasta que se viene donde yo no sé si no hay toda una operación para sacar o para inhabilitar la presentación de de Movistar y de Claro en esa próxima subasta para que aparezca un cangrejo debajo de una piedra y se presente un nuevo en esa licitación y genere un hecho de que tengamos un cuarto competidor en telefonía celular yo no sé si no hay porque he escuchado un montón de informaciones otras que no son las que se ponen sobre la mesa entonces yo lo que esperaría es que cuando se plantea y se dice este discurso nacionalista contra las empresas privadas que que nos pisotean la legislación yo creo que sí que efectivamente la tecnología muchas veces da saltos y pasa por encima de lo que es el marco legal y por tanto el marco legal a menudo tiene que perseguir a la tecnología para ponerse al día porque va muy rápido creo que el dato que da Neko es relevante que en los años 2000 en presidencia de la república ya se usaban celulares pero además ¿sabes por qué es raro el debate este? porque cada tanto hay un informe a propósito de la cantidad de teléfonos y de celulares en Uruguay y cuando se da el número total de celulares que siempre es altísimo yo ahora no me acuerdo ¿cuánto está? anda por los 5 millones claro mucho más que la población donde está una de las explicaciones que se da es que muchas son líneas fijas muchas se usan como base fija se ha dicho en los informes oficiales es decir que no necesariamente un celular es una persona además se usa en numeración celular para servicios inalámbricos también o sea que podés decir hoy día todo el mundo sabía entonces creo que el debate hay que sanearlo y una última línea a mí me parece yo defiendo el monopolio y yo creo que lo que se ha hecho en estos últimos 10 años con Antel Antel es la primera empresa de comunicación en Uruguay estos días se estuvo circulando una encuesta a nivel de América Latina de los números y estamos muy bien hemos subido en ancho de banda hemos subido en conectividad el tema del plan Seibal el tema de la cantidad de celulares Antel es una empresa del Estado competitiva que genera dineros para las arcas públicas y que lo está haciendo bien estamos instalando una red de fibra óptica que no hay ningún otro país que la esté instalando al nivel que estamos haciendo entonces me parece ejemplar por lo cual todo esto me parece un pequeño fuego de artificio o por lo menos hay datos que no los tenemos Sergio dice con su mensaje desde la audiencia el problema de base es que el precio de interconexión está mal totalmente de acuerdo el gran problema que tenemos en precio de interconexión eso lo decía hace un rato Leonardo y bueno él da algunos números al respecto si yo no los tengo acá pero los precios es decir el precio de interconexión de Antel a Ancel es mucho más barato que de Antel base fija a los otros otro ya te dice estamos muy atrasados en España por ejemplo los costos de llamados entre compañías diferentes son los mismos que a igual compañía además uno puede cambiarse de compañía y mantener el número cosa que en Uruguay tanto se discute pero no existe habían presentado un proyecto después elijo otro más el mensaje de Ignacio que dice es ridículo legislar en contra de la tecnología con una computadora común y corriente uno puede tener su teléfono disponible en cualquier parte del mundo se llama voz sobre IP físicamente tiene el mismo aspecto que un teléfono común pretender monopolizar algo tan elemental como es el teléfono que está con la humanidad desde 1880 es un verdadero anacronismo no creo que sea así lo que plantea el oyente en realidad es la base del problema en Uruguay para de alguna manera cuidar la posición dominante de Antel en la telefonía celular hay dos hay dos barreras que se le ponen al usuario las llamadas entre compañías se encarecen si yo llamo de celular de Movistar Ancel que obviamente es dominante me cuesta mucho más caro y lo mismo de Claro etcétera y segunda cosa si me cambio de compañía no me puedo llevar mi número esas dos cosas lo que hacen es defender la posición dominante de Ancel en el mercado de alguna manera los telulares tratan de ayudar al usuario en este problema abarotándole un poco los costos entonces porque lo que acá nunca hablamos es el usuario claro estamos siempre hablando de las compañías y esto y qué compañía puede estar acá detrás evidentemente da la impresión de que a Claro y a Movistar se las está arrinconando porque aparte hay otro tema que no sé si tiene algo que ver o no en esto que es la intención de Claro y Movistar de participar de la televisión para abonados y entonces pero y el usuario o sea cómo hacemos para que la gente tenga una mejor experiencia para que la gente gaste menos lo de la fibra yo creo que Antenna en los últimos años ha dado pasos muy importantes pero después de años de atraso después de años de no hacer nada tú sabes que una cosa breve nomás desgraciadamente en toda esta discusión siempre nos olvidamos del usuario siempre a ver claro yo creo realmente que la telefonía fija está muerta como tecnología entonces hoy por hoy vemos lo que a cada usuario le puede pasar es decir los sectores más de los desiles de ingresos superiores o inferiores manejan un celular no manejan base fija la gente se está bajando del costo fijo entonces la realidad es que yo este planteo no lo entiendo porque lo encuentro primero el de la arañada sí lo encuentro fuera de momento por lo menos y tecnológicamente lo encuentro anacrónico no digo políticamente porque yo tengo un gran respeto por la política y por los planteos que pueden hacer pero tecnológicamente es algo que está absolutamente muerto entonces no entiendo la discusión pero está muy bien la discusión si es que esta discusión nos lleva a un punto que es el esencial el rol de regulador entre las compañías que yo creo que el regulador en la URSEC desde que se fue Mario Vergara ha caído muchísimo mirá el extremo al que llega la cosa un oyente que manda su mensaje JB dice en mi empresa no utilizamos más líneas fijas tenemos mejores precios usando solamente líneas celulares y hay muchos hogares que han dejado de tener y eso es un gran problema para antes y yo creo que acá y no lo hemos tocado este es un punto central en toda la discusión es lo siguiente la cantidad de líneas telefónicas fijas en Uruguay del año 2007 a la fecha había empezado a declinar había llegado a un millón cien mil en el año 2008 creo que fue y empezó a bajar 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 se llegó a pisar los novecientos cincuenta mil hace un par de años y empezó a subir ¿por qué empezó a subir? porque antes con mucha inteligencia con mucha inteligencia vinculó el ADSL con la línea fija o sea para tener un ADSL hay que tener una línea fija pero lo que si bajó en forma constante y no se paró y no paró de bajar es la cantidad de minutos que se habla hubo mientras se recuperó la cantidad de líneas fijas por ese entre comillas pequeño truco del ADSL pero no pero digo se perdió un 30% y ahora ese pequeño truco como tú lo llamas ese término discutible ahora tiene una dimensión mucho mayor con el sentido de fibra óptica pero voy a esto voy a esto para que veas digamos por qué usé esa palabra truco entre comillas y no de una manera peyorativa porque sin embargo la recuperación de la cantidad de líneas fijas no redundó en un aumento del tráfico de llamadas por línea fija porque ahí si hay un descenso sostenido del 30% ¿qué quiere decir esto? y por qué es importante para Antel porque la línea fija implica obviamente un cliente autivo pero ese teléfono tiene una tasa fija mensual aproximadamente 10 dólares que es la más cara del mundo entonces uno por tener el teléfono ahí arriba le entra en Antel número redondo un millón de líneas 10 dólares le entra 10 millones de dólares por mes simplemente por estar el teléfono arriba de la mesa en un año son 120 millones de dólares es mucho dinero entonces el fenómeno digamos el monopolio de la telefonía fija es la necesidad que tiene Antel financieramente es un impuesto encubierto pero no lo podés plantear así porque no podríamos tener internet si no tuviéramos teléfono no entro no entro en ese simplemente hay toda una infraestructura sobre la cual se montan los nuevos servicios simplemente bueno pero simplemente quiero decir que esto es vital para las finanzas de Antel y este es el punto central es decir sigue bajando la cantidad de minutos porque la gente no habla tanto por teléfono fijo pero al seguir existiendo ese monopolio y esa tasa fija Antel sigue recibiendo un dinero que es muy importante lo que pasa es que no podemos idealizar como que yo también hablo por por la computadora y por el teléfono celular y hablo con mi hija a través del Skype pero el Skype y todas esas tecnologías se montan sobre una infraestructura que alguien la da entonces si esa infraestructura no existe y no es económicamente viable la otra no se puede superponer hay todo un tema de servicio universal y de digamos monopolios naturales pero de hecho claro quiso hacerlo le dijeron que no y ahora acaba de ganarle yo lo que sé es que si sumamos telefonía fija telefonía celular e internet el costo que pagamos los uruguayos por multiplicarnos debe ser de los más altos del mundo ¿no?